No se ve, doctor. No se ve, doctor. Un diapositivo, bueno. ¿Qué están viendo entonces? Un fondo de pantalla. Una iglesia. ¿Usted? ¿Cómo que una iglesia? ¿Qué es eso? Creo que es un fondo de pantalla, doctor. Una catedral con esta usted. Es Notre Dame. Qué poca cultura. Cada clase es un fondo de pantalla diferente. Hemos hablado en la anterior clase sobre técnicas de estudio, ¿verdad? Hablamos sobre técnicas de estudio y que los recursos para el aprendizaje se dividen en técnicas de estudio, recursos para la reestructuración intermedia y estrategias de aprendizaje. Vimos subrayado, notación marginal, mnemotecnia, repetición, parafraseo, observación, resumen, síntesis. Y vimos también algunas de las formas que en realidad, esto es un resumen de los tres elementos, las modalidades de cómo nos apropiamos el conocimiento. Nos apropiamos el conocimiento por recepción pasiva, cuando no intervienen capacidades intelectuales, las que aplicamos en técnicas de memorización. En semi-integración, donde existen algunas capacidades como relacionar, elaborar cuestiones, etc. Relacionamos el conocimiento, construimos imágenes, integramos estos conocimientos, por eso es que solamente hacemos procesamiento de alguna información, solamente la estructura visual. Y las modalidades de procesamiento de la información, desestructuración, significados, conceptos y la interpretación que estábamos hablando. Bueno, ahora consideraremos los recursos metodológicos para la reestructuración intermedia del conocimiento. Como decíamos, este es un recurso intermedio entre las técnicas de estudio y las estrategias de aprendizaje propiamente dichas. Tenemos algunos ejemplos. Los estudios de casos facilitan el procesamiento analítico y sintético de un hecho, problema, situación, real o ficticia, con la finalidad de interpretarlos, revisarlos, explicarlos, diagnosticarlos, reflexionarlos, comprenderlos y, si es necesario, establecer alternativas de solución. Lo que se hace es movilizar capacidades intelectuales con capacidad de analizar, eso es lo que hace, desestructurar el conocimiento, relacionar este conocimiento con otro y de manera que uno puede explicar. Esas tres funciones o capacidades intelectuales son las que se desarrollan. Este es un recurso muy utilizado en medicina, sobre todo en las actividades de práctica clínica o en alguna materia, pero el problema es cuando tenemos muchos estudiantes. Pero, por ejemplo, a partir del tercer, cuarto, quinto año, ya los grupos son mucho más reducidos y se aplica esto en las actividades de práctica clínica en hospitales. El docente lleva a los estudiantes al hospital y se colocan alrededor de una cama para poder hacer un estudio de un caso. Se plantea un paciente con tal edad, tales síntomas, acudió a tal, fue internado por esto, etcétera, etcétera. Entonces, los estudiantes lo que tienen que hacer es interpretar ese caso. Por eso es que hacen análisis, relacionan estos síntomas con otros que habrían, relacionan y el motivo por el que se fue internado, etcétera, etcétera. Y entonces, la idea esa no es que el docente esté pavoneando y yo trato a estos pacientes. No, la idea es que cuando se hace un estudio de caso, el estudiante pueda aprender en estos casos, aprender sobre un tema definido. Porque supóngase que van a haber un paciente con tuberculosis, esta manifestación tiene, incluso uno puede auscultar, puede escuchar de pulmón, corazones, etcétera. Entonces, complementa relaciones del conocimiento previo por la sintomatología, la tos, el tipo de tos, con lo que está escuchando, que está percibiendo. Entonces, relaciona situaciones. Por eso es que esta técnica del estudio de casos es muy útil y es muy adecuada para poder aprender. Bien, obviamente, maneja esto, lleva a la práctica todos los conocimientos teóricos establecidos. Pero es muy útil porque se desarrollan capacidades de analizar, relacionar y después para poder explicar. Además, se usa para motivación personal o grupal ante una situación interpretada, porque se motivan ellos sin poder trabajar. Desarrollar la descomposición conceptual, relacionar, decíamos, se descompone conceptualmente, tiene tos, ¿qué es la tos? Entonces, el docente pregunta, ¿qué está buscando significados? Ubicar un concepto de lo que es la tos. Para que esto podamos explicar y tener una visión sistémica. Si tiene una tos y se ha manifestado después de esto, o la tía tiene relación con la espectoración, entonces se están relacionando dos elementos. Y se aplica una visión sistémica que contribuye a un pensamiento crítico creativo. Desarrollan capacidades de razonamiento para lograr aprendizaje y comprensión. Se abusa para aprender a participar con ideas y aprender a tomar decisiones si es que se está involucrando en la intervención a partir de este estudio de casos. Es sencillo. Hay tipos de estudios de casos. Un caso análisis donde se maneja un tema, en este caso generalmente se trabajan problemas, y se hace el análisis del problema. Se descompone el problema en elementos, causas, consecuencias, relaciones, influencias, etcétera, etcétera. O puede ser un caso problema, y donde se utiliza la capacidad de síntesis para plantear alternativas de solución. Dos elementos distintos. Uno es, implica como un caso de análisis solamente, probablemente con fines diagnósticos, y otro un caso problema que es donde plantea una solución. En todo caso se utiliza como una técnica para que el estudiante pueda aprender, porque en el momento de hacer análisis, relaciones, etcétera, está desarrollando capacidades y está aprendiendo. No lo está metiendo todo lo que es informado a la memoria. El estudio de incidente crítico es muy similar. En este caso, tiene un procedimiento mucho más participativo, porque se requiere tener conocimientos y capacidades intelectuales. Se busca información, es decir, es un proceso un poquito más complejo. Donde está un grupo, lo que hace este grupo, a partir de este estudio de casos, irá a buscar complementar más información. Complementa información sobre el incidente o problema que se quiere trabajar, y se promueven las decisiones en criterios críticos de cada uno. Es muy similar a la del estudio de casos simple, diagnóstico de problema, es muy similar. Pero en esto se requiere mucho más tiempo, porque existe procesamiento de la información mayor, en el caso de que se da un tiempo para que este grupo pueda ir a obtener más información, buscar información complementaria, etcétera, etcétera, porque lo que se va a buscar es una descomposición para interpretar los elementos y tomar decisiones. Entonces, la diferencia es que aquí se usa más tiempo, nada más. Existen los recursos como resolución de ejercicios y problemas. Esto es lógico, sirve para complementar una lección magistral. Yo vengo hablando algo sobre estrategias de aprendizaje y se supone que lo aplicaríamos en la próxima clase con una práctica. En este caso, el recurso es resolución de ejercicios o problemas. Funciona muy bien cuando se aplica en cualquier materia y cualquier tema, cuando se tiene desarrollada una actividad teórica y a continuación una actividad práctica. Porque lo que trata es de ensayar, comprobar lo que se ha aprendido en la teoría y aplicar los ejercicios prácticos o de resolución de problemas. Integra el conocimiento teórico con el conocimiento práctico. En cirugía podemos manejar una técnica quirúrgica o técnica de suturas, por ejemplo, y eso se lo puede llevar a la práctica. Entonces, es un recurso de aprendizaje. Otro, aprendizaje basado en problemas. Este es un recurso que se utiliza en algunos temas, en algunas materias en la carrera, por ejemplo, de salud pública, donde se formula un problema, se lo interpreta y se explica para comprender o para plantear una solución de ello. En ello se integra conocimiento teórico, su forma de aplicar de manera práctica, la capacidad de establecer soluciones crítico-creativas y que tengan que plantear una solución. Pero para eso es necesario identificar primero la realidad de qué es un problema. A ver, si nosotros vamos a, en salud pública, vamos a ver mal manejo del problema. Mal manejo de desechos sólidos en la ciudad de Santa Cruz es un problema. Pero para identificar ese problema, el grupo de estudiantes lo que tiene que hacer es analizar el problema, pero identificarlo bien. ¿Qué quiere decir mal manejo de desechos sólidos? Y la identificación adecuada comprende cuándo, de quién es el problema, porque es un problema que se aplica a unos y no para otros. El tiempo de manifestación del problema, el alcance del problema que implica la magnitud, el tamaño, quién es afecta, a dónde más trasciende y cuán vulnerable, es decir, cuán solucionable es ese problema. Y además considerar las causas. Cuando se tiene identificado bien ese problema con sus colaboraciones, su alcance, su magnitud, su tiempo, su pertenencia, todo respecto al problema, entonces recién se puede aplicar planteamientos para comprenderlo y para poder plantear una solución. En ese caso, cuando se plantean soluciones, se estaría aprendiendo. Es otra técnica de, perdón, otro recurso de aprendizaje, de manejo reestructurado de manera intermedia, porque lo que hace es interpretar y analizar un problema. Similar a los estudios de caso, pero en otros temas. El aprendizaje orientado a proyectos es muy menos aplicable en medicina, que se hace en otras materias y en otras carreras es muy aplicable, donde se trabaja en grupos, se hace un tema, un grupo, y este grupo lo que tiene que hacer es trabajar distintas tareas para describir un problema y después para intervenir de manera de solucionar este problema. Entonces, pero para ello tiene que plantear un proyecto, es decir, un plan de solución a determinado problema. Yo puedo, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros identificamos lo que decíamos, contaminación por desechos sólidos en los mercados, yo planteo ese problema y entonces voy a armar en esta ola unos 5 o 7 grupos de 6 personas cada vez. Y entonces tienen ustedes el problema, contaminación de desechos sólidos en los mercados. A ver, planteen ustedes soluciones. Entonces el grupo tiene que encontrarse, tiene que reunirse, tiene que desarrollar capacidad analítica, análisis del problema, capacidad analítica crítica y plantear y elaborar una solución para primero identificar y después para darle, cambiar, modificar la desviación, es decir, la solución al problema. Y ese es otro recurso de aprendizaje. Yo les aseguro que si hacemos eso, cada grupo plantea una solución al problema y lo defiende y fundamenta esa solución, entonces les aseguro que estarían aprendiendo sobre el tema que en este caso es contaminación por desechos sólidos. ¿Ya? El método de estudio dirigido es otro recurso que se utiliza. Parte de la lectura de un texto para luego aplicar el desarrollo de un recurso estratégico con un cuestionario, un mapa conceptual, cualquiera de ellos, para extraer de la lectura los aspectos más relevantes y obtener una visión global. En realidad eso se trabaja con grupos de análisis y discusión sobre alguna actividad y elaborar un informe con productos de grupo final y exponerlos en primario. El método de estudio dirigido se maneja generalmente, esto es en grupos, cuando el docente distribuye un tema a un grupo o organiza en el aula unos seis, siete grupos, como suele ocurrir, ¿sí? Y entonces a cada grupo se le plantea un tema para que haga un estudio dirigido. Lo que hace ese grupo es reunirse, tienen que utilizar cualquier recurso para poder sacar los elementos más importantes de ese tema para poder exponerlos en plenado. Es muy útil. Se han aplicado y se aplica mucho en medicina. Lamentablemente es mal manejado. Porque les dan un tema, en muchas materias les dan un tema, o se dividen en grupos y el grupo se reparte el texto o el tema, se lo reparte, se lo fracciona en el número de personas que son. Si son seis personas, el tema se divide en seis. Dicen, tú vas a manejar esto, tú esto, tú esto, tú esto, tú esto. Y lo único que están haciendo es memorizando su fracción de conocimiento para exponerlo en una plenada. Eso no es aprendizaje. No tiene ningún sentido de aprendizaje. Lo único que hace es que cada sujeto memorice y pierda la noción de la realidad con el resto. Y cuando explica en plenaria, el resto del curso tampoco le interesa y mucho más al docente que generalmente saldría en los diarios y saldría en los proyectos. Está mal manejado. Porque lo que en realidad tiene que ser, lo que tiene que hacer el grupo es utilizar todito el tema, identificar del tema aquellos aspectos más relevantes, reestructurarlo, poder utilizarlo, hacer un resumen y poder explicar, cualquier persona poder explicar los elementos más relevantes sobre el tema. Para eso tendría que haber descompuesto el tema y recompuesto una explicación teórica de los elementos más importantes. Por eso es que cuando yo utilizo ese recurso en aula, yo lo hago subir al grupo de estudiantes al frente y le digo a ver, yo voy a decidir quién va a comenzar. No es que cada uno va y yo voy a empezar con mi partecita, no. Yo elijo al azar quién va a comenzar. Porque asumo que todos tienen que haber tenido el tema desestructurado. Entonces, después digo, va, padre, continúa de tal persona, padre, continúa de tal persona. Entonces, tendrían que todos haber aprendido sobre el tema utilizando el elemento que decíamos. Que todos tienen que desestructurar el conocimiento y poder sintetizarlo o poder explicarlo de una manera mucho más integral. ¿Está claro? Sí, doctor. Hay otros tipos de recursos metodológicos como ser el panel. Un panel es una discusión informal de un grupo de especialistas. Muchas veces se conforman paneles donde se invitan a varios especialistas que en presencia del público sobre un tema definido estos intercambian criterios y posiciones y lo que hace el público es atender, asimilar todo lo que el panel determina una discusión sobre un tema definido. No están yendo a exponer, sino lo que están yendo a hacer es asocializar un panel de especialistas sus puntos de vista sobre un tema. Y de ese elemento de socialización y de conversación o de intercambio de criterios, el panel, perdón, el público se supone que estaría aprendiendo porque estaría captando, si vale el término, aprendiendo solamente aquí los aspectos que han sacado de conclusiones en las discusiones de panel. Es lo mismo cuando uno asiste a un simposio. En un simposio, en un simposio, muchos expositores tienen conferencias breves de diferentes aspectos sobre un tema. Entonces, vamos a hacer un simposio sobre el COVID. Invitemos a una persona que va a hablar sobre cómo diagnosticaron en Santa Cruz, otra persona sobre tratamientos, otra persona de manejo terapéutico en terapia intensiva, y otra persona va a hablar sobre vacunas, excepciones preventivas. Entonces, en un simposio, estos expositores hacen exposición de todos estos elementos. Y el público lo que hace es que tendría que integrar todos esos elementos porque tienen distintos puntos de vista. En cambio, un seminario que es mucho más productivo que un simposio, se hace el mismo elemento, los especialistas terminan, exponen su tema, pero después tienen que hacer una discusión académica como conclusión de lo que han hecho en los seminarios. Por eso es el seminario, en este caso, es mucho más completo porque es un simposio que termina con un panel o una conclusión que realizan los mismos especialistas. No es que cada especialista va a ir a hablar, sino que después, al final, tienen que ellos socializar sus puntos de vista y sacar conclusiones. Eso es importante. Hay otros recursos como ser taller ahora. En estos casos implican los talleres. Ya hemos visto varios y me imagino que ustedes han participado en distintos talleres donde hay actividades grupales e individuales que permiten manejar y sobre todo aprender un tema. Los talleres implican siempre actividades de aprendizaje participativo. Si estamos hablando como recursos de aprendizaje, son recursos de aprendizaje participativo donde intervienen tres criterios indudablemente. Contempla el análisis, la reflexión y la acción. Si no se dan estos tres componentes, no se está desarrollando adecuadamente un taller. Un taller han sido aquellos recursos que nos han traído, por ejemplo, hace mucho tiempo son desarrollados con metodología alemana. la GTZ ha elaborado estos recursos metodológicos para poder generar aprendizaje comunitario para la educación popular y nos ha llegado aquí nosotros como recursos para educación popular y de ahí es que nosotros lo utilizamos en distintos hábitos. Pero esa era la idea. Las comunidades muy pobres con limitaciones de todo tipo entonces se desarrollaban talleres participativos donde participaban los perdón en el término participantes que serían los comunitarios y ellos analizaban sus problemas. Por eso se hace un análisis. Reflexionaban sobre determinado problema y planteaban acciones es decir soluciones para el problema. Por eso es que el taller es un proceso participativo donde se concluye un elemento de acción. Si no tiene un elemento una propuesta de acción el taller no es más que un momento feliz. Muchas veces ustedes han participado en talleres y lo único que han sacado es un momento feliz donde se han divertido porque las técnicas que se aplican generalmente son técnicas participativas muy agradables pero es que si no se plantea un elemento de acción este taller no sirve para nada. ese es un recurso muy importante en taller habla porque estamos hablando de talleres de generación de conocimiento donde el conocimiento se basa como resultado de la análisis. A ver yo tengo un ejemplo yo quiero que las personas aprendan a utilizar algunas técnicas de motivación personal son adolescentes ¿ya? porque tienen distintos comportamientos algunos se deprimen otros no entonces se elaboró un taller donde voy a trabajar primero el análisis agarro el tema lo expongo que es la la motivación personal que es la la autoestima etcétera y después puedo organizar en el taller grupos de trabajo donde cada grupo expresa una puede teatralizar eso se llama sociodrama puede teatralizar elementos donde ellos se imaginan que les pasa situaciones críticas en relación a su familia a sus compañeros etcétera donde generalmente su autoestima está está baja ¿ya? entonces cuando se expone el niño quiere decir que están analizando sobre el tema y después si es que nosotros practicamos las técnicas para subir la autoestima a las personas en situaciones de de crisis o en situaciones de contingencia estamos haciendo reflexión sobre y después tendrían que ellos tener una propuesta de que voy a hacer yo frente a situaciones de contingencia y el taller tiene que tener siempre una propuesta personal o una propuesta colectiva de acción por eso es que digo que un taller tiene análisis reflexión y acción les está valiendo un pepino a ustedes pero van a saber lo importante que es eso van a saber así que más vale que atiendan adecuadamente ahora sí nos vamos a las estrategias de aprendizaje hasta ahora hemos visto aquellos recursos de estructuración intermedia donde sólo se desarrollan algunas funciones para favorecer el aprendizaje significativo es adecuado utilizar lo que denominamos estrategias de aprendizaje una de ellas es el cuestionar sé que muy pocas personas aplican esta estrategia para poder aprender estamos hablando que con esto no desarrollamos memoria a ver en qué consiste uno tiene un texto que va a aprender un tema que tiene que aprender sí entonces después de leer ese tema ese texto ese libro o el tema lo que quieran ustedes el estudiante lo que hace es formular preguntas preguntas de lo que ha leído se formula a sí mismo pero uno elabora varias preguntas en un tema 20 preguntas las elabora pero las preguntas las elabora desde las más simples hasta las más complejas o sea preguntas pequeñitas y preguntas grandes complejas ¿por qué? porque lo que hace es procesar la información hace una descomposición deductiva hace análisis de significativo y lo reestructura como un cuestionar ¿ya? por eso es que se hacen preguntas sobre conceptos es decir para establecer significados si yo tengo el tema de la célula por ejemplo puedo hacer preguntas ¿qué es la célula? preguntas simples ¿no? ¿qué es una mitocondria? estoy hablando de preguntas de establecer significados pero también tengo que hacer preguntas cuando voy haciendo preguntas más complejas hago preguntas por ejemplo de relaciones ¿cuál es la función? ¿qué función tiene la mitocondria en el citoplasma? entonces tengo que contestar o preguntas de aplicaciones ¿cómo ocurre? ¿qué relación tiene el ribosoma con la mitocondria? o perdón con el aparato reticular entonces tengo que hacer preguntas al texto desde las más simples a las más complejas no puedo hacer preguntas que digan ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ojo no estoy haciéndome un examen para medir lo que yo he memorizado sino estoy reestructurando el conocimiento lo tengo como conocimiento un texto un tema escrito lo tengo que reestructurar eso en preguntas pero estas preguntas deben ser formuladas con claridad con objetividad buscando respuestas concretas no me puedo colocar una pregunta explique tal cosa no las preguntas deben ser concretas porque están representando la reestructuración del conocimiento y uno mismo elabora sus respuestas estas respuestas tienen que demostrar la capacidad de reordenar de reconfigurar el conocimiento y de manera deductiva inductiva o compleja es decir como las preguntas están en forma de lo simple a lo complejo las respuestas también tienen que tener ese nivel de complejidad las preguntas tienen que tener una secuencia sistemática no deben estar aisladas sino deben responder a determinados objetivos con en relación a la contextualización del texto el cuestionario debe ser ordenado a eso me refiero con preguntas directas indirectas debe elaborarse desde lo simple a lo complejo lo descriptivo a lo explicativo hay que reflejar con preguntas la explicación de fenómenos de relaciones de aplicaciones etc. en función al contenido y debe también reflejar elementos significativos entonces esta es una muy buena estrategia de aprendizaje algunas personas suelen hacer el problema el problema es que cuando demanda por ejemplo un banco de preguntas cuando el docente ofrece un banco de preguntas lo que hacen es tratar de memorizar las respuestas nada más porque es probable que salga eso del examen y eso no es una estrategia de aprendizaje cuando ustedes tienen que aplicar esto como estrategia de aprendizaje tienen que leer el texto lo leen bien ya como han comprendido tienen que utilizar aquellos aspectos más importantes para elaborar preguntas uno se hace preguntas las escribe un cuestionario preguntas sobre este tema leído y uno tiene que contestarlas tiene que contestarlas al momento de contestar primero al momento de reestructurar el conocimiento que estaba en forma de texto y reestructurar como preguntas ya está buscando interpretaciones está desarrollando otro tipo de actividades intelectuales críticas y creativas y después la persona responde entonces se está reestructurando pero la idea es que estas preguntas planteen que sean organizadas desde lo más simple hasta lo más complejo es muy buena estrategia de aprendizaje las otras que probablemente utilizan algunos de ustedes son el esquema ya sea cual fuera el esquema estamos hablando de un esquema de aprendizaje busca hacer una reformulación del contexto es decir le da un nuevo formato al texto al contenido si yo tengo un texto un documento un tema que está escrito y organizado en párrafos lo que hago con un esquema es reestructurar este contenido no en párrafos sino lo reestructuro en forma de esquema para ello tengo que sacar de este si me permiten el término sacar establecer de este texto los elementos más significativos y con esos elementos significativos voy a reestructurar una nueva forma en este caso forma esquemática para ello se realiza procesamiento de la información contenido en el texto se debe procesar esta información se requiere descomponer y reestructurar conceptualmente el texto seleccionar lo más relevante y significativo para que con ello se construya un esquema de aprendizaje el resultado de esto es que se promueve el procesamiento de la información porque se hace descomposición deductiva se hace análisis de lo significativo primario y secundario y se puede organizar en un tema en un esquema los esquemas pueden ser por ejemplo esquemas temáticos nosotros conocemos un esquema temático aquel que nos muestra sobre un tema los títulos es decir los temas y los subtemas los temas y los subtemas es decir temas primarios y temas secundarios o puede ser un esquema de síntesis donde se incluyen títulos subtítulos y además una leve descripción del contenido de estos elementos o estas características que han sido elegidas como las más representativas es decir un esquema de síntesis considera los temas los subtemas pero además una breve explicación de a lo que se refiere cada uno de estos subtemas puede incluir incluso gráficos algunas representaciones especiales que permitan interpretar los temas o subtemas o uno puede utilizar un esquema de correlación o interrelación cuando yo estudio agarro agarro un elemento que considero que es importante en ese texto lo enmarco con un cuadrado y le pongo una flecha y lo relaciono con otro con otro componente entonces estoy haciendo un esquema de correlación o interrelación este se relaciona con este este con este otro entonces utiliza yo utilizo muy frecuentemente este tipo de estrategia para poder estudiar yo agarro reconfiguro el conocimiento construyo mis esquemas de relaciones utilizo flechas a veces solamente líneas pero la idea de manejar flechas me permite que este elemento es influye o es importante o permite generar este otro componente pero si tengo flechas direccionales veo una influencia bilateral de esto sobre este otro entonces si yo reconfiguro el conocimiento lo tengo como un texto lo reconfiguro un elemento de aspectos fundamentales que extraigo solamente los elementos más importantes y los voy relacionando estoy haciendo un esquema de correlación o interrelación y es una estrategia de aprendizaje y el esquema de contenido van a ver ustedes y vamos a trabajar mucho sobre el esquema de contenido que se utiliza sobre todo en investigación un esquema de contenido es lo que contiene un determinado tema nosotros vemos en los libros esquemas de contenido y los tenemos como índices en el caso de un índice es un esquema de contenido pero se llama índice porque nos indica la página donde estaría cada uno de estos temas si nosotros le quitamos le cortamos la parte de las relaciones de página nos quedamos solamente con un esquema de contenido que esto es lo que esto es lo que contiene este libro eso es y se utiliza en la investigación porque para elaborar un marco teórico y conceptual lo que tiene que hacer el estudiante es elaborar primero un esquema de contenido y la elaboración de un esquema de contenido es compleja porque se va considerando cómo voy a establecer los títulos subtítulos de lo que será en un futuro el marco teórico conceptual de una investigación entonces para nosotros podemos utilizar como estrategia de aprendizaje pero es más o menos lo manejamos como un esquema temático el esquema de contenido es más para poder desarrollar o construir un elemento de la investigación que sería el marco teórico conceptual tenemos otro tipo de esquemas que por ejemplo es el sinóptico o síntesis diagramadas es lo mismo en realidad se hace una distribución especial de contenido en un nuevo formato pero este formato utiliza llaves o corchetes donde aquí está la idea principal ideas secundarias ideas terciarias conceptos o quizás algunas explicaciones tiene que tener un ganarte deductivo se lo organiza descomponiendo los títulos y los subtítulos hasta determinar los conceptos o las definiciones de cada una de las ideas y esto lo organizamos con llaves es otra forma de manejar un esquema nada más para reconfigurar y lograr un nuevo formato porque es un nuevo formato se requiere realizar la descomposición y la reestructuración conceptual que estábamos hablando y utilizando algunos elementos más relevantes cada concepto nuevo abre una llave dentro de lo cual se coloque un significado y las características respectivas este contenido se lo debe colocar colocando utilizando títulos y subtítulos y algunas características relevantes en una tercera columna el lenguaje debe ser claro esto me asemeja mucho a lo que hablábamos aquí como esquema de de síntesis como un esquema de síntesis pero en este caso utilizan exclusivamente llaves es lo mismo que un esquema de síntesis es un esquema de síntesis en todo caso aquí yo tengo por ejemplo un esquema de síntesis de lo que es el tema de estrategias de aprendizaje he podido he sabido descomponer el tema en función a su concepto a sus características y a las utilidades estoy con tres componentes el que es estoy hablando de concepto el que es las características que explican exclusividad de diferenciación y el ejemplo de utilidad entonces voy a hacer sobre estrategias su concepto qué características exclusivas tiene y voy a explicar cómo son estas características exclusivas y después la utilidad cómo los aspectos donde se aplican estas estrategias de aprendizaje miren cómo he desarrollado el tema de estrategias que un tipo de esquema de síntesis con llaves o corchetes ¿está claro? ¿está claro? Doctor una consulta en cuanto a sinóptico y esquema este el esquema lleva corchetes y el sinóptico y el esquema lleva llaves o como no importa cómo hagan un esquema un esquema de aprendizaje pueden hacer con llaves con corchetes o con líneas no importa se puede no es específico de cada una entonces pero en este caso un sinóptico que les dije un sinóptico es más o menos como un esquema de síntesis tiene que tener estructuradas las ideas principales ideas complementarias y además sus conceptos las explicaciones de cada uno de estas ideas seculares eso es necesario porque se está descomponiendo el tema en una representación sintética en este caso en forma de llaves corchetes con líneas con relaciones con lo que ustedes les demandan ¿ya? debe respetarse debe respetarse este criterio que establece elementos que comprenden estos estos componentes principales y sus explicaciones es decir conceptos primarios secundarios y sus explicaciones conceptuales gracias gracias doctor un poquito volviendo para atrás cuando habló de cuestionario doctor quería preguntarle si o sea que un cuestionario no puede ir con la palabra adelante explique explique con esa palabra debe ir concreto claro tiene que ser o describa no no puedes te poner ni explica ni describa no te estás tomando un examen estás elaborando un cuestionario que permita recomponer el conocimiento entonces tu pregunta será ¿de qué manera la membrana influye sobre tal? entonces es específica no puedes colocar una pregunta explique describa es como para dar un examen si no estás dando un examen un cuestionario es una estrategia de aprendizaje en que uno elabora un cuestionario hace las preguntas y las contesta con el fin no de memorizar sino con el fin de aprendizaje muchas gracias doctor esa era mi duda el último componente son los mapas conceptuales algunas personas utilizan con mucha frecuencia yo no lo hago porque yo soy resultado de otra generación en el caso de ustedes ustedes en su aprendizaje en la escuela han aprendido a manejar mapas conceptuales cuando yo estudiaba no existían los mapas conceptuales es más ustedes cuando acceden a un libro de primaria o secundaria cualquier libro matemáticas biología etcétera en la primera página tenían un mapa conceptual sobre cómo está organizado el tema no sé si lo han desarrollado con detalle pero sí ya tenían visión por lo menos veían mapas conceptuales que eran representaciones del conocimiento nosotros utilizamos el mapa conceptual como una estrategia de aprendizaje porque se utiliza para ello capacidades de selección diferenciación y de relación de los conceptos que se encuentran en un texto determinado porque lo que vamos a hacer es recomponer reestructurar el conocimiento en un nuevo formato y en este caso el formato es un mapa conceptual este formato tiene una relación siempre piramidal donde está el tema principal aquí y después por jerarquía estos elementos se van relacionando unos con otros ahora ¿cuáles son las relaciones que manejan? tienen que tener tres componentes es decir un concepto una palabra enlace y otro concepto la relación de dos conceptos con una palabra enlace van a conformar una frase una frase o una proposición entonces si cuando descomponemos el conocimiento estamos estableciendo proposiciones de lo que es importante en el tema y eso nos sirve y nos permite explicar las características del tema desde lo más simple hasta lo más complejo es decir maneja un concepto una palabra enlace y otro concepto que en su conjunto forma una proposición esa es una frase coherente que explica la relación interconceptual debe haber jerarquía de conceptos debe haber un orden una subordinación el de un concepto en relación subordinado en relación a otro debe haber relaciones y debe tener palabras enlace eso ya dije se logra capacidad se desarrolla la capacidad de jerarquizar y ordenar los conceptos de los textos se puede jerarquizar se establecen relaciones interconceptuales porque con un texto nosotros identificamos unos conceptos y lo podemos relacionar con otro tipo de conceptos utilizando capacidades de interpretación de las mismas buscamos seleccionamos palabras enlace que nos van a permitir relacionar dos conceptos y construir una proposición para ello estamos reconfigurando el conocimiento de una nueva forma mucho más deductiva y además generamos un conocimiento hipotético deductivo cometemos errores si es que no sabemos cómo hacer un mapa y si no conocemos partes o los componentes del mapa conceptual aquí yo les tengo un mapa conceptual muy sencillito un ejemplo de un mapa conceptual muy sencillito sobre el mismo tema que es un mapa conceptual miren tengo un concepto un mapa conceptual aquí está el concepto esta es la palabra enlace el concepto tiene que estar siempre circunscrito con un margen sea cuadrado redondito lo que sea paralelopípedo lo que sea y una palabra enlace que no está encerrada y va a relacionar este concepto con este otro concepto por consiguiente yo tengo aquí ya una proposición tengo una proposición hecha que dice que dice el mapa conceptual es un esquema ya tengo una proposición como he construido con la unión de un concepto otro concepto y una palabra enlace y me da una proposición pero esta proposición esta proposición tiene que tener relaciones con otras entonces este ya voy relacionando otro tema que dice que un esquema está conformado es mi palabra enlace por conceptos entonces aquí yo tengo una otra proposición que dice como que elemento que un esquema está conformado por conceptos puedo tener otra proposición un esquema está conformado por elipses otro un esquema está conformado por palabras clave el otro un esquema está conformado por relaciones o líneas interrelacionales ya entonces esto es un mapa conceptual muy sencillito donde establezco los componentes y estoy mostrando los componentes de un mapa conceptual para poder construir este mapa conceptual el estudiante lo que tiene que hacer es leyendo el texto identificar aquellos conceptos primarios secundarios y terciarios es decir los elementos principales del tema los secundarios y los terciarios con esos elementos voy a construir un mapa conceptual en esta estructura jerárquica piramidal donde los elementos generales están en el vértice y mientras más abajo voy voy a elementos mucho más puntuales o explicativos sobre el tema pero las relaciones de todos estos elementos es la interacción de una proposición que es una relación de dos conceptos unidos por una palabra clave con otro concepto ¿ya? aquí tengo otro ejemplo que serían las cadenas trópicas ¿sí? voy a describir cómo son qué qué tipo cómo se manifiestan las cadenas trópicas tengo un concepto las cadenas trópicas son aquellas como los elementos productores entonces aquí tengo una una proposición que está formado por dos conceptos y una pero estos productores ya estoy en detalle mucho más puntuales digo pueden ser plantas acuáticas y aquí tengo el criterio de pueden ser y acá tengo otra proposición pero más puedo también y producen porque ya estoy descomponiendo el tema estas plantas acuáticas producen fotosíntesis entonces tengo aquí una proposición mucho más muy además mucho más deductiva porque he empezado sobre temas cadenas trópicas y estoy llegando al final a la forma de producción en este caso de las plantas acuáticas tengo tres proposiciones esta que dice que las cadenas son productores que los productores pueden ser plantas acuáticas y que las plantas acuáticas producen fotosíntesis tengo tres proposiciones para construir eso tengo que haber desestructurado el tema tengo otra proposición las cadenas pueden ser consumidores y los consumidores se clasifican en primarios en primarios como sea de tíboros esta es una proposición o pueden ser clasificados en secundarios que son los cárniboros una segunda proposición o una tercera proposición que dice que pueden ser terciarias o carroñeros ¿puedo seguir desestructurando más? sí puedo puedo ¿ya? entonces este es un ejemplo de elaboración de un mapa conceptual donde generan proposiciones o la estructura de un concepto unido por una palabra clave con otro concepto ¿sí? y eso va a generar una proposición que va a representar parte del conocimiento pero este conocimiento se debe descomponer siempre descompone entonces nos va a formar una estructura piramidal ejemplo esto miren mucho más complejo acá tengo un montón de proposiciones tengo los mapas conceptuales representan el conocimiento organizado ya tengo una idea una proposición tengo aquí las proposiciones pueden ser enlaces cruzados tengo aquí otra proposición su palabra enlace es esta puedo ir mucho más aquí por ejemplo las regularidades percibidas o los patrones empiezan con los hilos o sea las regularidades se producen en los hilos pero estos elementos no pueden ser sueltos si es que no comprendemos estas proposiciones estructurales principales entonces yo tengo una proposición que los mapas conceptuales se presentan el conocimiento y se componen de conceptos los conceptos son regularidades percibidas o patrones que se manifiestan o comienzan a manifestarse en los niños miren tengo todo un conjunto de tres tres proposiciones unidas que me están permitiendo explicar una realidad que se supone que estaría manejada en el texto entonces todo esto este es un mapa conceptual que si se dan cuenta dijimos se está organizando el conocimiento de forma pirámide donde lo general está aquí arriba y los elementos particulares están aquí abajo pero siempre establecen conceptos unidos por palabras enlace que van a conformar una propósito es decir tiene que haber coherencia entre las proposiciones entre estos dos elementos tiene que haber una coherencia ¿está claro? doctor las preposiciones serían como el subtítulo no le entendí muy bien a esa palabra una proposición es una idea unida por dos conceptos que están enlazadas con una palabra clave yo aquí tengo una proposición cualquiera de ellas aquí a ver el conocimiento organizado es conocimiento dependiente del contexto ya tengo aquí una proposición aquí tengo otra el conocimiento organizado es necesario para el aprendizaje eficiente otra proposición que son la unión de dos conceptos dos conceptos entonces el estudiante cuando construye estas proposiciones está pudiendo reestructurar el conocimiento y por supuesto aprender para poder utilizar construir una estrategia lo que se tiene que hacer es primero leer el texto del tema que se va a estudiar identificar los temas primarios los secundarios etcétera la estructura así y empezar a construir construir proposiciones que estarían formadas por conceptos pero desde lo general hasta lo particular de manera deductiva y cuando uno hace eso les aseguro que estaría estudiante estaría aprendiendo en el caso de aquí de las redes conceptuales ya es lo mismo las redes conceptuales igual que los mapas pero no utilizan palabras enlace por eso es que no son muy tendrían que tener en este caso las redes conceptuales flechas porque contemplan elementos como esto está influyendo sobre este otro elemento entonces tienen redes de conceptualización no utilizan palabras enlace el diagrama de dominio es lo mismo que estos temas tienen una distribución horizontal a la derecha a la izquierda este elemento puede manifestarse del otro lado también entonces se convierte en esquema dominio casi son iguales en estos dos pero el más importante es el mapa conceptual está claro doctor buena noche disculpe una pregunta no sé si puedo hacerla doctor no te veo pero está todo aquí revuelto va a disculpar puedo hacerla la pregunta me gustaría ver es que después le explico por qué después lo voy a activar ya va a disculpar es que la compañera hizo una pregunta que es la proposición no por eso la proposición no es que no he terminado todavía una una proposición puede ser falsa o verdadera no si y cuando cuando una proposición es verdadera a ver cuando estamos utilizando o construyendo una proposición en el mapa conceptual lo que estamos utilizando es las ideas que están establecidas en el texto no estamos construyendo proposiciones propuestas sin fundamento yo puedo construir propuestas verdaderas o no verdaderas pero eso es producto de mi de mi producción intelectual o mi imaginación en el caso de un mapa conceptual estamos representando lo que tiene un texto lo que yo tengo escrito aquí esto lo interpreto y lo reestructuro en un mapa conceptual solamente por eso construyo proposiciones una proposición es una relación de dos conceptos unidos con una palabra clara ahora de que tenga verdadero que sean verdaderas que no sean verdaderos depende del autor doctor se puede decir como una estrategia de reestructuración del conocimiento es sinónimo que proposición son es lo mismo decir un enunciado o una proposición claro es un enunciado que está escrito en el texto y eso es lo que quería doctor denunciado viene de enunciar así de algo eso es lo que lo que no yo lo que no entiendo no entiendo porque no lo utilizo esa palabra digamos enunciar viene de decir algo así un enunciado es una idea coherente mucho más compleja es una idea es la idea en este caso del autor un enunciado es lo que ha manifestado el autor es un con una relación de elementos que están estableciendo una idea central entonces las proposiciones vienen de la de la descomposición del análisis que se está haciendo para llegar a la síntesis o sea sería un método ¿no? sí pero esto no es síntesis solamente no es síntesis ya dijimos que síntesis es otra cosa la síntesis es la abreviación del conocimiento cuantitativo sí la condensación pero lo que quería decir pero eso es la síntesis sí la condensación del caso de la composición claro pero en este caso no es síntesis porque es reestructuración del conocimiento el conocimiento estaba estructurado en un formato lineal de texto homopárrafos y los recompone como una forma de mapas entonces sería otra cosa marcelo otra cosa es síntesis es que cuando usted dice descomposición es lo mismo que decir análisis claro la descomposición es el análisis analizar el análisis de algo puede ser algo físico o algo abstracto el análisis ahí donde tampoco no me pierdo ahí por ejemplo del conocimiento del conocimiento sí del conocimiento entonces sería primero se analiza y luego se saca una síntesis de la descomposición que se ha hecho de algo y después se construye un mapa conceptual que representa ese mismo conocimiento eso ya no sé ya doctor muchas gracias eso era doctor ¿qué más? nada más doctor síganme gracias es que es necesario que ustedes se saquen todas las dudas porque no se van a quedar con la memorización la próxima clase a las cinco y media que es nuestra clase nuestra hora de clase nos vemos todos en la carrera en el aula 10 de la universidad con sus barbijos y su certificación de que están vacunados para aplicar los elementos prácticos de lo que estamos hablando de todo lo que hemos hablado hoy día vamos a hacer un repaso de práctica en el aula doctor ¿en qué aula dijo? 10 gracias no sé no sé si es 10 o 11 creo que es la 10 es la más grande ¿no? de la segunda planta sí en esa en la más grande que es la 10 sí ¿eso cuándo es doctor? jueves nos toca clases otra duda que tengo sobre el cuestionario el cuestionario vendría a ser como una técnica ¿no? no es una estrategia de aprendizaje ¿y qué diferencia entre 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 eso y el método el método que es digamos la síntesis es interior tenía que empezar a explicarte de lo que hablé en la primera clase el método podemos aplicarlo en tres hace cuatro clases que voy explicando eso a ver lo que te va a servir no más lo que te va a servir para ti Marcelo es que tienes que diferenciar y utilizar algunos términos a ver una técnica es un procedimiento que se utiliza para alcanzar un objetivo pero este procedimiento tiene que hacer validado tiene que haber sido comprobado nosotros utilizamos técnicas con determinados fines ejemplo hemos visto las técnicas de estudio que se utilizan con procedimientos determinados para determinada función en algunos de los casos para memorizar una estrategia es un conjunto de recursos ya sean técnicas instrumentos técnicas etcétera que permiten en el caso que estamos utilizando estrategias de aprendizaje apropiarse del conocimiento y si utilizamos el término método es un elemento mucho más complejo porque el método lo que permite lo que hace lo que es la manera de cómo el sujeto se relaciona con el conocimiento ese es el método es la manera como el sujeto se relaciona con el conocimiento depende de cómo aplique el método si yo voy a aplicar el método para investigar entonces me relaciono con el conocimiento para intervenir sobre la realidad sobre un problema y generar conocimiento nuevo y por eso utilizo un conjunto de técnicas estructuradas en una estrategia que se llama método científico o puedo utilizar el método como que me permite relacionar el conocimiento para tomar decisiones acerca de acciones futuras y en este caso estoy utilizando el conocimiento para planificar o puedo como en este caso utilizar el método como estrategia de aprendizaje y conjuntos recursos que me permitís relacionarme con el conocimiento para aprender hay gran diferencia en decir método en decir técnica en decir estrategia se murió Marcelo no, estoy escuchando es que tienen que participar los demás compañeros no, no, no te preguntaba si entendiste si lo he entendido doctor es que me da vergüenza es que la primer clase que paso y me da vergüenza no, no no te preocupes la mitad de los que están ahí de todo lo que he explicado no entendí tampoco nada porque yo los he visto cuando estaba yo hablando estaban durmiendo hay de holarte se fue afuera se fue a no sé dónde la voy a eliminar ahorita les vale no te preocupes así que pero lo que dijimos en la primera clase es que estamos intentando un nuevo programa por por competencias y vamos a empezar a desarrollar la primera competencia la primera competencia establecida es que queremos que el estudiante logre utilizar estrategias de aprendizaje y eso lo voy a medir la próxima clase lo que no quedé claro es eso de la clase presencial cuando hay que ir el jueves próximo no me acuerdo qué fecha es alguien me puede ayudar 5 de mayo creo que 5 de mayo ya tengo mi carta para el jueves 5 de mayo de 17.30 19.30 tengo reservada la hora y he solicitado a una es un repaso es un repaso doctor es la cuarta clase no sé me imagino no sé no tengo idea yo es la primera así que es un repaso ¿de acuerdo? el 5 de mayo es presencial ¿no? sí bueno eso era doctor gracias cómprense zapatos cómprense barrijo etc nos vemos el día jueves 5 la próxima semana exactamente una semana porque es nuestra clase solamente utilizamos nuestros horarios ¿sí? nos vemos el jueves feliz el trabajo doctor gracias este este tema de ¿saben qué? yo he estado ayer con consejo facultativo y hemos aprobado sí los docentes invitados es decir yo he aprobado mi cargo horaria y se supone y se supone que hay un trámite administrativo que tiene que elaborar un ch2 tiene que hacer firmar ese ch2 con miembros del consejo facultativo y recién elevarlo a la daga para que me lo me la asigne en este grupo a mi nombre una vez que lo asigne este grupo a mi nombre ya aparecen ustedes en la plataforma como grupo de md a mi nombre y entonces ya voy a poder interactuar con información asincrónica en a través de la plataforma ya como de momento no puedo voy a subirles este tema las diapositivas al grupo de whatsapp pero necesito que eliminen que salgan todas las personas que no están inscritas en este grupo para lo cual en el dispositivo en el grupo de whatsapp donde está de grupo de m ahorita hay 135 participantes y hay solamente 100 inscritos tengo que depurar este grupo les voy a pedir a ustedes que en sus en es decir en sus perfiles coloquen su nombre ya coloquen su nombre para que yo sepa si esta persona está inscrita o no está inscrita si veo una persona que no está inscrita y no se ha salido por supuesto que lo voy a eliminar porque tengo que tener apenas 101 participantes en este grupo ya pero y cuando ocurra eso les voy a subir estas diapositivas al grupo de whatsapp para que ustedes puedan acceder ya y ya la otra semana ya les mando diapositivas a la plataforma que tiene mayor capacidad ¿de acuerdo? nos vemos el día jueves próximo frente a frente hasta luego doctor gracias muchas gracias